Te creías tú la reina y la consentida Te rendían pleites y a la luna y el sol Eras lo más hermoso que había en mi vida Comenzaste a engañarme, ese fue tu error Te burlaste de mí toda tu vida Lo que has brindado es dolor Aprendiste a mentir Te creías que podía jugar con el amor Te burlaste de mí toda tu vida Lo que has brindado es dolor Aprendiste a mentir Te creías que podía jugar con el amor Sin saber que el destino Una gran sorpresa tenía pa' ti Creiste ser Dios, pobre e indolente Vas a pagar tu traición No habrá perdón pa' todo aquel que siempre vive haciendo el mal Pobre de aquel que se te acerque si no sabe a lo que va Recibirá de una serpiente su gran veneno mortal Que acabará con el amor, que acabará con su ilusión Que engañará a otro corazón que brindo amor Que acabará con el amor, que acabará con su ilusión Que engañará a otro corazón que brindo amor Que acabará con el amor, que acabará con su ilusión Que acabará con el amor, que acabará con su ilusión Ay, qué lástima me das tan arrepentida Pero yo no soy Dios pa' darte el perdón Por fortuna ya casi cerré la herida Que le causaste a mi pobre corazón Ahora sí soy feliz Un nuevo amor le dio alivio a tu vil traición Que lástima de ti Cómo has quedado por burlarte del amor Ahora sí soy feliz Un nuevo amor le dio alivio a tu vil traición Que lástima de ti Cómo has quedado por burlarte del amor Andas de brazo en brazo Y de esquina a esquina pobre de ti Creiste ser Dios Pobre indolente Vas a pagar tu traición No habrá perdón Pa' todo aquel Que siempre vive haciendo el mal Pobre de aquel Que se te acerque Si no sabe a lo que va Recibirá de una serpiente Su gran veneno mortal Que acabará con el amor Que acabará con su ilusión Que engañará otro corazón Que brindo amor Que acabará con el amor Que acabará con su ilusión Que engañará otro corazón Que brindo amor Que acabará con su ilusión Que acabará con su ilusión Que aboná con su ilusión Que se acerqueめ todo esto